Luis Agustín López Marcelino tiene décadas en el negocio de las ventas de pollos y deplora la situación caótica por la cual están atravesando los negociantes de este sector. Estamos pasando una situación difícil. El gobierno va en auxilio de todos los polleros porque ya estamos fracasados, ya no aguantamos más. El precio de pollo está vendiendo a 80 pesos, lo nunca ha visto. En una provincia donde produce tanto pollo, en la provincia de Pallero. Con relación a la importación de pollos, los vendedores estarían de acuerdo, pero sin control en la distribución de este importante alimento de la canasta familiar de los dominicanos. Respecto a las 8 millones de libros de pollo que el gobierno tiene planeado traer, si eso se da y lo trae, va a ayudar mucho a congestionar la demanda que hay en el pollo, porque así los trajeros van a bajar el precio, porque ya hay más ofertantes, más baratos, aunque eso no le va a saber a nada, porque a la gente no está consumiendo cerdos, eso es una pasada que le van a dar. La decisión del gobierno de importar pollo es emergencia, pero lo que tiene que saber es hacer la importación. Mientras que los operativos para contrarrestar la fiebre porcina continúan en diferentes provincias de la región del Cibao, pequeños productores de cerdo reaccionan de forma airada. El Estado no tiene dinero para pagarnos los cerdos nosotros. ¿Y no es mejor usted venderlo? Venderlo mejor al mercado, no al gobierno. El gobierno no tiene recursos para pagar su puerto. Aquí hay más de 20 millones de pesos de puerto aquí. Ya no confiamos en el gobierno. Ya tenemos demasiada confianza. No confiamos en el gobierno. Porque si él no le ha pagado a todos los que han nombrado en sus instituciones del Estado, menos nos va a pagar un puerto a nosotros. Esta es la situación en la región del Cibao. Cristian Rodríguez, EN Televisión.